Vamos a cantar algunas tumbitas y vamos con una que se llama, que suena muchísimo en radio también, hay en radio teletaxi, que se llama que se vaya y que le vaya bien, porque yo siempre digo, si alguna vez nos despedimos de alguien, sea como sea, que se vaya, pero que se vaya y que le vaya bien, ¿verdad? ¿Taxi? Pues que se vaya y que le vaya bien. ¡Arriba! ¡Arriba! Triste fue aquella noche que me dijiste que ya te vas, dijiste tantas excusas, tantas mentiras, no sé qué más. Te fuiste y tocó en mi mundo, cambió su rumbo, quise gritar. Tanto egoísta y sensato, perdiste el derecho de un malestar. No voy a rogarle el cariño que coja su camino, me voy a cantar. Que se vaya, que se vaya, que se vaya, que le vaya bien, que se vaya, que no vuelva, no me va a doler. Que me digan, que lo vieron solo y triste, añorando al fin mis besos, ya no tiene otra oportunidad. No me importa, no me importa, se pensaba que algún día regresaba y me encontraba, esperándolo otra vez. Que se vaya, que se vaya, que se vaya, que se vaya, que le vaya bien, que se vaya, que no vuelva, no me va a doler. Que se pierda que una vez, que su salvación yo no voy a ser, su vida tiene este tormento. Ay, que se vaya, que le vaya bien, que se vaya, que le vaya bien. La vida es amargo y dulce, ahora tu recuerdo me sale mal. La risa que desechaste, mis sentimientos sin avisar, marcaste todas tus cartas y en este juego me tocó ganar. Mi grato, egoísta, insensato, perdiste el derecho, tú no vales nada. No voy a rogarle el cariño que coja su camino, me voy a cantar. Que se vaya, que se vaya, que le vaya bien, que se vaya, que le vaya bien. Que me digan, que lo vieron solo y triste, añadiendo al fin mis besos, ya no tiene otra oportunidad. No me importa, si pensaba que algún día regresaba y me encontraba, esperando a lo otra vez. Que se vaya, que se vaya, que se vaya, que le vaya bien, que se vaya, que no vuelva, no me va a doler. Se pierda de una vez, que su salvación yo no voy a ser, su vida ya no es mi tormento. Ay, que se vaya, que le vaya bien, que se vaya, que le vaya bien. Ay, que se vaya, que se vaya, que le vaya bien. Que se vaya, que se vaya y que le vaya bien Que se vaya, que no vuelva, no me va a doler Que se pierda de una vez, que su salvación yo no voy a hacer Su vida ya no es mi tormento, ay, que se vaya y que le vaya bien Que se vaya y que le vaya bien Gracias